El voto si llega para allá, no más ganan y se acuerdan de nosotros, para que es la mera verdad. Ok. ¿Cómo bebé? Creo que pide uno más. ¿Y qué le piden para su comunidad? Pues que le metan ni siquiera al agua, porque ni agua ahí para allá. ¿De dónde? De la avenida Juárez, porque los vieron, porque nada, nada, ya no. No hay renaje y todo eso. Bueno. Y una cobija, es que hay que los den. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le piden ustedes ahora a los candidatos presidenciales? Bueno, yo lo que les puedo pedir es que ellos cuando lleguen al, ¿cómo se dice? A la posesión, a la posesión, que hicieran el favor de aplacar la violencia. Eso es todo lo que les pido. Ellos saben cómo hacerlo, a ver cómo saben, a ver si lo hacen. Ojalá que se les conceda. No, no, no. Hay mucha violencia. ¿Y ustedes como jóvenes? Pues se pediría que arreglaran las carreteras a las comunidades, las comunidades que vienen aquí a abastecer, porque Sobrelete está lleno de productos que las regiones alejadas consumen, porque entonces se les concedan a ir por las carreteras. Sí. Muy bien. ¿Cómo de cuáles? A los candidatos que andan para la presidencia municipal. No sé quién. De todos los partidos. ¿Qué? De todos los partidos que andan ahorita. ¿Qué les pide usted? Que sean, que sean honrados, que sean trabajadores, que cumplan lo que están prometiendo, que hagan obras para el pueblo, que hagan obras para el pueblo, a ver si gana a otros, que ya no se le elija el mismo, que ya no se le elija el mismo. Hay que darle oportunidad a otros, a otros que no han estado en la presidencia. ¿Sí? Sí. Hay que darle oportunidad a otros, porque hay muchos que son presidentes y se quieren elegir de vuelta para ver si ganan de vuelta la presidencia. Y hay que darle chance a otros políticos. Muy bien. Ya sea, ya sea la morena, porque el partido de la morena no, supuestamente no, no ha ganado. Y hay que darle oportunidad al partido morena. Ok. Este, no, pues, les pedimos que, que jalen para adelante. Que jalen y se porten bien con todas las comunidades. Con todas las comunidades. El que gane. ¿Verdad? Sí, que estén. Que estén al pendiente de todas las comunidades. Que nos visiten ya cuando estén en la presidencia. No, no más ahorita que anden en el, que anden en campaña. Yo, que cumplan lo que prometen. Ande. También han cumplido, ya están, han prometido mucho. Sí, ande. Que les prometen y ya no, se olvidaron. Ya no, ya no, ya no se agarran el puesto. Ya olvidan. Sí. 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 Entonces, eso pedimos. Que gane el mejor, pues, qué más. ¿Cuántos candidatos presidenciales? Nosotros lo que pedimos, como somos, como quiero decir, agricultores, que nosotros, este, pues, sembramos granos básicos para todo el pueblo. Que nos apoyen en todo lo que corresponde a los apoyos que se requieren para el campo. Así de sencillo, porque de otro modo, nosotros, pues, estamos a, no hay ningún apoyo de nada para los toros del campo. No sabemos cómo le hagamos para trabajar y para sembrar. Nos endrogamos aquí, allí, y ahí vamos. Que no, pues, vamos a descapitalizar, por decir así. Y eso es lo que vea por los del campo, que es la primera base para que haya comerse también. Si no hay cosecha, no hay nada y no hay apoyos, a veces caen las tierras sembradas. Esto es de recursos personales.